¿Qué onda banda? Espero que estén muy bien el día de hoy en esta ocasión un nuevo video de Free Fire Gente, el día de hoy estaremos reaccionando a un jugador que me han pedido mucho en los comentarios después de la última video reacción Y este jugador es Shiro, el impresionante Shiro La verdad yo ya había visto videos de Shiro y me ha dejado con la boca abierta Pero Dios, 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 lo que pega es brutal Esta es la tercera video reacción que hago a un jugador de Free Fire Y la verdad me dejan con la boca abierta siempre, con la boca super hiper mega abierta De verdad me quedo impresionado con el nivel que tienen estos jugadores De verdad, es brutal No tengo mucho más nada que decir, solamente si te gusta dejar un buen like, suscribirte para llegar pronto a los 2 millones que estamos a nada Ahora gente, vamos con la video reacción Ok gente, como pueden ver estamos dentro del video Aquí este video se llama el rey del headshot no competidor Crazy Minutes, o sea, minutos locos Creo que así mi inglés no es el mejor, pero bueno, hago lo posible por esforzarme, ¿no? Este video es de Shiro, nunca había reaccionado a Shiro, la verdad Eh, 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 sé que es muy buen jugador, sé que es un crack porque he visto videos de él Pero no he reaccionado nunca a un video de él Así que vamos a darle, lo ponemos en grandecito Ahora le damos play, a ver Empieza, bueno, empieza un escopetazo que te desarma el free A ver, una escuadra entera, una escuadra entera, tiene MP40, tiene 4 veces MP40, 5 mejor dicho Atención que es el escapista Se escapa, se escapa Ojo, ojo, lo pone todo en cámara rápida, ojo, ojo Ojo, 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 ojo. Si lo ponen todo en cámara rápida, ¿no? Lo puso todo en cámara rápida Ojo, 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 ojo que aquí se viene Dios, o sea Como a todos con una sola bala, creo No, 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 anda, anda Shiro, vamos De verdad, es que estas personas me dejan muy impresionante O sea, muy impresionado, mejor dicho A ver Bueno Así, así De Jackie, de una, rapidísimo Estos jugadores son brutales jugando O sea, te dejan A ver, aquí tiene otro enfrentamiento Me parece que hay una escuadra A ver Para el piso, uno Y este para el piso también Es que Dios mío La rapidez que tienen para jugar, no la voy a tener yo Ni, no sé Ni en mil años fue, a ver No, no, no Ojo Ojo, se pone trambólico, ojo De este tamaño dos tiene para hacer eso Pero no entiendo por qué Shiro juega con mucho ping Tiene mucho ping Ojo para el piso uno Para el piso otro Para el piso otro Todos en la cabeza Todos los perdigones le dan Aquí En la cara Espectacular Lo que hace Shiro de verdad O sea, he reaccionado a tres Con el son tres Y todos me han dejado con la boca abierta Porque todos son muy buenos Todos son muy buenos Y yo no puedo hacer nada de eso No puedo hacer nada ¿Por qué ya? ¿Por qué no puedes? Porque soy malo Porque soy malo Atención señores Atención A ver, a ver Este tiene pita de De Yankee La verdad No te voy a mentir A ver, aquí Me parece que va a ser algo aquí Espectacular Extravagante A ver Vamos Vamos Tengo a uno Y escopetarse en la cara Ojo Ojo que le pegan Le pegan Pero no le pegan tan fuerte Escopeta está usando la velocidad Yo creo que esa es la mejor A ver, a ver, a ver Ojo Ojo que le llegó La escuadra entera Tiene p40 y escopeta A ver Al piso Buenísimo Me encanta ver Este tipo de jugadas O sea Yo digo Me encanta ver este tipo de jugadas Y viene y me impresiona Con otra jugada Mejor aún Cálmate Chiro Por favor Otro emprendimiento señores A ver, a ver No acorralan Todos a la cabeza Bien A ver Lo voy a buscar con la ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué con ese Chiro? Si tienes para matarlo fácil Tenías para matarlo fácil Con la EP40 Chiro Te la juegas Y eso es lo que me gusta Que se la juegan Unos niveles extremos Y después salió Una buena buena aquí En la cabeza Bien Perfecto Es que Yo sabía que le daba En la cabeza A ver Si le da en la cabeza Tiene otro aquí A la izquierda Tiene otro a la izquierda ¿No? Ahora lo vio Ay Qué placentero Es cuando le das los tiros Así en la cabeza Qué placentero A ver A ver A ver Cuidado Vamos Vamos Buenísima Dios Mató a tres ahí Es brutal Lo que hace Chiro Quiero jugar como ellos Por favor Qué buena Qué buena Porque yo no puedo hacer eso A ver A ver ¿Cómo que no lo mató con eso? A ver A ver Este me da intriga Quiero saber Qué va a pasar aquí Aquí Ok Uno A ver A ver Ojo Lo tomaron Pero llegó su compa Vamos Ay Hazo Hazo es su compa Dough Es que Para mí ese es el mejor dúo de Free Fire Era un dúo bestial ¿No? A ver En la cabeza Ok Tramboliquete Tramboliquete se puso eso A ver Le tiene que dar en la cabeza Uno también Qué ingenioso Yo no fui a ser Qué ingenioso Mejor Ok Ok Bien A ver Ay 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 No Era el último Era el último Era el último Por poquito Pensé que se lo hacía A ver Cuidado Atención señores Atención que tiene arma de corta Tiene pura arma de corta Digo De larga Perdón Tiene pura arma de larga Atención A ver Vamos Vamos Yo me fui a estar aguitado ahí Yo me fui a estar asustado No fue hecho eso Se los aseguro A ver Va A subir Subió como un kamikaze Con que estaba aguantado Con asos todavía Atención Ok Bien Para el piso Me imagino que hay más gente No No Solo mato a ese Pero bueno Bien Ok No se pone la pared Que tiene mucho pin Ok Es que Todo Me he dado cuenta Que ya En La razón Ellos usan la escopeta Baja Así O sea Disparan Se la guardan Aquí también he visto eso Pero no No muy seguido O sea He visto que la usan Muy pocas personas Pero no No una gran cantidad Como para decir hoy Es muy común aquí Lo digo yo O sea No se No se Tal vez si Tal vez estoy confundido Pero bueno Es mi opinión A ver Lo está rullando Ojo No tiene vida Por una mina Es sabroso Cuando hago escopetazo Así Qué sabroso Cuando hago escopetazo Así en la cabeza Desarma todo De verdad Ay Ay A ver Vamos a darle En la cabeza Por favor En la cabeza Uy La mina La mina Se la comió Qué buena mina esa Yo no la fuese pensado No la fuese puesto Porque de miedo Pues he tenido miedo A comérmela yo A ver Apunta La cabeza Palo Mi baby Y aquí otra más Para el lobby También Vamos 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 Todos Muertos En manos de Shiro Qué crack Qué crack A ver A ver En la cabeza Quisiera jugar un día Algunos de ellos Algunos de los que he reaccionado Como Shiro Como Asos Como M8M Sería muy bueno Pero No es posible ¿Por qué? Porque soy mal A ver A ver Qué hay aquí Estás jugando contra Asos Toma en Asos Ok Salva Asos Perfecto Ahora pone una parecita No, 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 no No lo puso No lo puso Vale Ok, viene otro Levanta ya Y mira Es que el día cuando levanta la vida Sí Ay Le dio la cabeza Vamos Asos ¿Lo tumbó? No sé Me dio con la intriga Algo que tiene Shiro Es que siempre te da con la intriga Eso es algo que tiene Shiro Ojo que la calle Con mensaje de Su novia Ay Dios Ay Dios Escopetazo Desarmatodo Con la recortadita Escopetazo Desarmatodo Vamos, vamos Buenísima Shiro Buenísima A ver 150 de ping Aquí no tenía más estable MP40 Ay Es que está Está en calidad Cuando le das así en la cabeza Ay Ay A ver aquí Si es el mismo combate Me parece Ojo Ok, esta cuadra no parece Mala Ok, ya se me ha jugado Ok, va por el tercero Vamos Shiro Shiro Vamos por favor Shiro Demuestra Demuestra de que está hecho Para el lobby Lo dejaron a 20 de vida Hermano Lo dejaron tocadísimo Cuidado Atención que viene su compa Revivirlo Va Shiro Atención que esto lo voy a narrar Como una jugada de fútbol Atención que Shiro lanza 3 granadas Me parece que lo va a buscar Shiro Shiro Lo desarma Y Shiro Termina Desarmando Al dúo Del contrincante Que había topado Atención que hay más combate aquí Atención que Shiro Va Le quería caer a puño Que rayos Si lo fuese matado a puño De verdad No ¿Qué pasó? ¡Ay! No puede ser Le dio la cabeza Yo no puse hecho eso O sea Ya yo estoy de ese muerto O puse salido corriendo Te lo aseguro Atención señores Ojo ¿Qué? ¡Eh! 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 Ya se lo cae Sí, sí Estaba de miedo Estaba de miedo Pero ok Ok, ok A ver aquí A ver aquí Le van a subir A ver ¿Para el lobby? ¿Para el lobby? ¿Por qué? ¿De cuál es ese escopetazo? Yo dije para el lobby Pero al enemigo Y mataron a Shiro ¡Me lo mataron! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Shiro? A ver Se rompe la pared Shiro corre Con la E18 Una mano O la USP No sé cuál pistolita tiene La verdad es que Shiro me pone nervioso Cuando va a hacer una jugada Porque es un tiburón En un mar de peces Y yo Porque sí Él es muy bueno Y a ver Por el lobby Tiene otro arriba Tiene otro arriba Tiene otro arriba Vamos, vamos Viene a por ti Vamos Aquí yo veo que se la saca Yo veo que se la saca aquí Bien Ingenuoso Ok Esa granada Bueno Shiro Ahí te pusiste Tramónico Ahí la verdad Esa jugada yo la voy a llamar La jugada del Jackie Que siempre falla las granadas En las paredes En las casas Perdón Ok Nice Y el enemigo subió El enemigo subió Aquí está En la cabeza ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué Shiro? ¿Por qué? ¿Por qué lo tienes que matar Con las 18? Y aquí termina Y el resto de la escuadra Shiro ¿Por qué Shiro? ¡Shiro! Pero bueno gente Ese ha sido el video Por el día de hoy Espero que les haya gustado mucho Ustedes me pidieron mucha Esta video reacción a Shiro Y la verdad Es que a cada que reacciono Me dejan con la boca abierta Son muy buenos Son espectacularmente buenos Jugando Sí, perdonen esto Perdonen esto Tengo un cachito Ya sé, ya sé, ya sé Con los cuernos Que ya me pone, brother Así que nada gente Espero que dejen un buen like Se suscriban Para más videos reacciones Como esta Y nos vemos gente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!